En mano amor, por tu calor, se siente muy bueno, te lo agradezco No hay como tú, que desprenda esa luz, sumado a tu figura Me encanta cuando te quito esa tela, y pasan las noches en mala Mi corazón por tu alma vuela, y escuchando tocan de cosas capela Me encanta cuando te quito esa te-te-te-la Mi corazón por tu alma vuela, y escuchando tocan de cosas capela Pero cuando tú te prendes, prendes, te olvidas de todo tu presente Siempre dejamos cositas pendientes, y te importa lo que diga la gente Yo te quiero a ti, no quiero a nadie más, si supieras todo lo que doy por tu cuerpo mamá Nosotros demostramos tanto que ya no hay gravedad Tú me avisas dónde está y te caigo a la brevedad Y te caigo a la brevedad Me encanta cuando te quito esa tela, y pasan las noches en mala Mi corazón por tu alma vuela, y escuchando tocan de cosas capela Me encanta cuando te quito esa tela, mi corazón por tu alma vuela, y escuchando tocan de cosas capela Hermano amor, por tu calor, se siente muy bueno, te lo agradezco No hay como tú, que desprende esa luz, sumado a tu figura Me encanta cuando te quito esa tela, y pasan las noches en mala Mi corazón por tu alma vuela, y escuchando tocan de cosas capela Me encanta cuando te quito esa tela, mi corazón por tu alma vuela, y escuchando tocan de cosas capela Uh, uh, uh ... Yo no te quito esa parte, mi corazón por tu alma vuela, y así preparo Ah, ah, ah